¡Cómprelo! Es el principio de una nueva tecnología. Absolutamente diferente, único. Sonido Twin DeSharp. Nuevo radiograbador T281. Sintonizador y ecualizador gráfico de cuatro bandas. Twin es un cassette detrás de otro con un mismo mecanismo de arrastre. Sincronismo. ¡Perfecto! Es el principio de las grabaciones perfectas. Copiado rápido sin distorsión. Doble casetera en un mismo compartimento. Reproducción jamás oída. 60 watts de salvaje poder. Diseño compacto, transportable, para llevar tu música donde quiera que vayas. Sharp T281 es otro sonido. Kenia Sharp. Si encuentra uno mejor, ¡cómprelo! Flor, cádicaТica, la dulce pena de tu frío y no te dorme. Tarte de tus sueños. Será será. No. No. lim. ¡Gracias! La verdad que se ve y se escucha en cada equipo de audio, televisor o videocassetera SHARP. ¿Ya conoce el Kenya Sharp Plan de Ahorro Previo? Es como un exclusivo club de amigos que se reúnen para tener lo mejor. Los productos Kenya Sharp. Ingrese al club. Integre uno de sus grupos y tenga el suyo por sorteo y licitación. Con planes desde 10 hasta 50 cuotas ajustables sin interés. Ahorre con el Kenya Sharp Plan. Un plan con notables diferencias. Todas a su favor. Kenya Sharp Plan. Si encuentra uno mejor, suscríbase. No, ni, no, ni. No, ni, no, ni. ¿Qué tarde? ¿Por qué sos tan celoso? ¿Eh? ¿Que no puedo tener un amiguito? Mano. ¿Eh? ¿Estás muy enojado? ¿Cómo? O sea, el teléfono debería atender a este teléfono. O sea, en la... Muchísimas gracias, escribano. Lindo el caganje que tiene de Chucho Domínguez. A mí me encanta un buen caganje que son los canjes berretas. ¿No es cierto? Hola. Hola, Raúl. Sí, ¿quién sos? Sí, Liliana de Floresta. Hola, Liliana de Floresta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con quién estás? Con mi hermana. Bueno. ¿Jugamos ya? Jugamos. ¿Eh? Vamos a jugar ya. Tengo acá... Estas son... ¿Eh? Acá. ¿Este? ¿Cómo? Acá tengo... No, este no. En cambio... Correcto. Este tampoco. A ver. Este sí. Aquí está. Todo perfectamente desorganizado. En otro desorden de cosas, otro sí. Digo sobre el raspado vale, todo pillado de nulidad. No hay ningún problema. A ver, a ver, a ver, a estudios centrales. Bueno. ¿Tenemos ya? ¿Un poquitito? ¿Eh? Bueno. Vamos a jugar entonces. Tenés que hacer... ¿Cuántos puntos hay que hacer? ¿Cinco? Cinco puntos. Y hago... Seis. Seis. Pero cinco para empatar, ¿sí? No, seis para empatar. ¿Así? ¿Seis puntos tiene? Como decíamos allá, seis puntos. Es como decía yo. Mejor que se me ocurra a mí. ¿No es cierto que soy el que pone la face acá? El sábado, a las seis y media de la tarde, gente de sábado, vamos a estar charlando, conversando con un grupo de chicos para... No para analizar, ni para meditar, ni nada serio, ni que se le parezca, sino para conversar sobre esto que parecía imposible, que es tirar la buena onda y que vuelva de esta manera, que se llama el Notidorming, que son ustedes, todos los cortófalos de irantes y maravillosos. Bueno, vamos. Ahí va, ¿eh? Ahí va para vos. Ahí tenés la grilla. ¿La estás viendo? Sí, la estás viendo. Vamos a encontrar seis palabras del, de nuestro, Lung Fardo. Junar. A7 Junar. A7 Junar. Voz a ello. Vamos a hacer silencio porque es muy difícil. G1 Mango. ¿Cómo? G1 Mango. G1 Mango. No, F1, perdón. F1 Mango. Mango. Voz a ello. Grande, Liliana. Voz a ello. Que viene del... Semibantú. Voz a ello. Tiene raíces ahí, precisamente. No encuentro ninguna. Dale, busca tranquila. Si todo el mundo en sus casas está jugando como todos aquí... ¡Ay, nos estamos divirtiendo como locos! La gente que estará viendo esto en suspensor y feliz y... Me causa tanta gracia el suspensor. Eso y la bragueta de hoy. Y nos salió. Ah, sí. La bragueta. Qué raro, ¿no? Bueno, qué lástima. Te vamos a mostrarles cuáles eran las palabras. Bueno. Las palabras eran Mango, Kía, Bobo, Junar, Isa y Bondi. Bueno. Isa y Bondi, ¿eh? ¿Sabés lo que es el yapecomismo, no? Sí, escúchame, Raúl. Te puedo pedir... Mirá, acá como somos dos mujeres, quiero que el escribano me tire un petito. Esto ya es... El escribano crece. La figura del escribano que se venía para que el escribano... Pero... ¡El escribano! ¡El escribano! Chicos, por favor. Chicos, por favor. Por favor, le voy a pedir en serio. En serio, silencio, porque esto que va a ser el escribano se llama... Sexo explícito, se llama. Liliana, acercá tus labios sensuales al televisor que el escribano te va a mandar un... Dale, escribano, mándale. Tiene un... Me decía hoy Carlito Morrón y Paco Escribano, me decía... Tiene un look de George Raff del Subdesarrollo, ¿viste? Después del terremoto, maravilloso. He ido, el escribano. Bueno, gracias, mi amor, ¿eh? Buenas, Raúl. Un beso muy grande. ¿Cómo? Maris de San Cristóbal ganó, ¿eh? ¿Saben cómo es la posición de la grulla, no? Así. El Tachi Suanzi, la grulla. Bueno, el Zabegomo, ¿sabés cómo es el Zabegomismo, no? Tipo, Zabegomo, si lo agarro, Zabegomo, ¿no? Zabegomo. Dice el Zabegomismo, ese es maravilloso. Dice, bueno. Última categoría de la grasada, la Pumarola, la que le burbujea la grasa, ¿eh? Hacemos una breve pausa, enseguida estamos con ustedes. Bien, luego de la pausa... Corré un poco para atrás que lo que viene ahora no se puede creer, ¿eh? Ya sé lo que viene. ¿Querés que no sea? No, no sé. ¿Qué querrá decir? Osofete colorete, que me vuelvo loco pensando por las noches. Bueno, corre un poquitito. A ver qué hay acá. Señoritas o sexy señoritas. Señores o sexy señores. Señoras o sexy señoras. Porque llega la ídola, la profe sex, Paula Diagosti, con el saludedo. Venga, mirá lo que te has puesto. Cop, 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 cop. Cop, 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 cop. Saludedo. Saludedo. Saludedo, ¿eh? Hola. Como ese que te preguntó si ha ido a clase particular. Este es un país aeroespacial. Es más, me ofrecieron trabajar en un gimnasio dando clases de... ¿El profe sex? Sí. ¿Sabés, Cocho? Este es un país aeroespacial. Más alto o más bajo. Pero volar, huelan todos acá. No, no, no. No se puede. Raúl, que se aprende, se está aprendiendo. Se está aprendiendo. Está aprendiendo. El escribano no lo puedo. El escribano no se puede querer conocer las vies sensuales. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy, Paula Diagosti? ¿Qué aprendemos hoy? Voy a enseñar un poco cómo hay que reaccionar cuando el marido llega a la casa con cara de sabandija, ¿no? Con cara así de... Ah, con cara de... Sí, sospechoso. El botón tap. Ese es el botón tap, como botones. Cuando el marido llega con cara de haber hecho algo que no debía. Yo aclaro que es solamente sospecha, ya cuando es algo concreto, no, ya ahí no me meto, ¿no? Sospecha, ahí no te metes. Bueno, para la sospecha. ¿Hay ejercicios especiales para cuando el marido viene con...? ¿No? Bueno, ¿y cómo serían los ejercicios? A ver. Bueno, a ver... ¿Están todos preparados, no? ¿Vos sos sospechoso? Yo soy sospechoso siempre. Nada bueno, me digo. Bueno, entonces... Hola, querida, ¿qué tal? No sé cómo es. No sé, porque yo hay una vida tan inocente... Una vez mentirita, vos. Bueno, a ver. Hola, querida, ¿qué tal? No, tú puedes, no sé. ¿A qué le voy a llamar? Una vez sospechosa. Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Eh? Me agarro el ruedo, mirá. ¿Cómo estás, querida? Bien, hola. No, mentirita, mentirita, patadita. A ver, ¿cómo es el ejercicio? ¿Cómo sería, entonces? Mentirita, patadita. Con la mano es así. Mentirita, ¿cómo es? Patadita. Mentirita, patadita, estudio. A ver, vamos a practicar. Mentirita, patadita, mentirita, patadita. Perfecto, lo hacen muy bien. Las señoras, entonces, mentirita, patadita, ¿no? No es un pensor, una patadita, digamos, es el tobillo. Y del gluten. Sí, perfecto. Está bien, está muy buena altura. Perfecto, ¿qué más, mi amor? Bueno, ahora venís un poquito así, ¿no? Entonces yo me acerco y hago... Perfumito. Sospechito. Perfumito. Sospechito. A ver, la practico yo. Perfumito. Sospechito. No, como es de... Es que es una verdadera, no, es una verdadera. No, es una verdadera. Perfumito. No, 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 no. Perfumito. Sospechito. Perfumito. Sospechito. Perfumito. Perfumito. Obviamente, no. Perfumito. ¿Qué pasa? Perfumito. Sospechito. Bueno, ¿cuál es la otra que sigue? Bueno, ahora estás cansado Estoy muy cansado, ¿no? Entonces, bueno, hoy tuve un problema Así como se acuse siempre La reunión de directorio Entonces me voy a dormir un ratito, mi amor Enseguida vengo porque estoy tan cansado Mañana voy a cantar temprano Tengo que ir al micro lomba ¿Así? Sí ¿Cansadito? Sí Compromisito ¿Cansadito? ¿Compromisito? Compromisito quiere decir... Cansadito compromisito Cansadito compromisito El compromiso no se puede eludir El compromisito ineludible, ¿no? No Bueno, perfecto Se me va a volar el... Cosa en cualquier momento Bueno ¿Y cómo termina esta historia? Y ahora, claro Ahora ya, viste Yo estoy muy fastidiada Aparte, me dijiste que te ibas a dormir O sea, yo ya esa sospecha es muy... Claro Entonces me decís perdón Ahora viene la parte... Ah, yo te digo Dulce, te lo digo Sí Perdóname, vieja ¿Sabes? ¿Cómo es? Perdón Perdóname Perdóname, de verdad te lo digo Perdóname, en serio ¿Perdoncita? ¿Regalito? Yo quiero interpretarlo bien ¿Vos me estás haciendo un regalito a mí? Perdón ¿Ven? ¿Ven? Perdóname, ¿no? Sí Sí Bueno, si puedo, no, se logramos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El regalo es del marido, chicas No se son putas, ¿no? O sea, perdoncito regalito ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? A ver qué se te ocurre, ¿no? Yo tengo un regalito Regalito Perdidito Regalito Perdidito Acá, a ver, aquí Ah, es que encontré la flor Que me habías dado antes Para que te dé Ahora Regalito Aquí está Supongamos que es una flor ¿Eh? Una flor Regalito Tomá, mi amor Perdoncito La florcita ¿Una florcita? Bueno, acá les voy a aclarar una cosa antes Esto depende De cada una ¿No es cierto? Yo voy a responder Por una cosa que podría hacer falta ¿No es cierto? Por ejemplo Una florcita Una pielcita ¿Una florcita? Una pielcita Ahora, esto depende Porque si están pieladas ya Pueden pedir una joyita Y si están joyadas Pueden pedir Un viajesito Ah, sí, que se negocia No me digas que se negocia la trampita O sea, esto, claro, claro La trampita se negocia, ¿eh? Sí, sí, es negociado Pero esto es según la edad, ¿no? Por eso, de péndex, ¿no? De péndex de... ¿Cómo se dice tu adicción? ¿Eh? Como es, perdóncito Bueno, vamos a hacer con pielcita Perdón No, una florcita Ah, ¿una florcita? Una florcita Una pielcita A ver La florcita La pielcita La pielcita La pielcita La pielcita La florcita La gente que se pregunta ¿Qué significado tiene todo esto? Ninguno No es absolutamente maravilloso Bueno Ahora, hace un saludo ¿Te pondrías el corpillazo? ¿Vos usarías el corpillazo? ¿Eh? La onda de look sexy y divertida ¿Sabes qué? Es sexy No lo estudié Raúl Esa parte No sé dónde lo habrás sacado No te lo enseñé No, eso no me lo enseñaste Pero hay unas muy lindas Que son con casco de bombero Que me lo contó Lía Cruset Lía Cruset se usa con casco de bombero Que es de los más fanáticos Bueno Vamos a hacer un saludo Para quitarles el sueño definitivamente Mande así un saludedo Y mándese a la cámara Con esa cara maravillosa Paola de Agostia A ver Un besito Un besito Un besito No ni no Al crote Al crote No te dormí 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 Gracias.